En el Evangelio, según San Juan, capítulo 13, la Biblia nos relata la ocasión en la cual Jesús tomó una toalla y un lebrillo para lavar los pies de sus discípulos. El lebrillo era un depósito donde Jesús iba a introducir agua y con lo cual iba a lavar los pies de sus discípulos. Pero dice la Biblia que comenzó a lavar los pies de sus discípulos y cuando llegó a donde estaba Pedro, Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Es más, se lo dice en forma de pregunta, Señor, a mí me vas a lavar los pies. Jesús le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. A lo cual Pedro le responde, Señor, si es así, no solo me laves los pies, sino bañame, lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dijo, el que está bañado no necesita lavarse todo el cuerpo, solo los pies. ¿A qué se refería Jesús con esto? Bueno, vamos a aplicar en la cultura qué significaba esto. En primer lugar, en lavarse los pies era una costumbre judía. Cuando una persona recibió una visita y este era más digna que el anfitrión, el anfitrión lavaba los pies de él. Pero cuando la persona era de menor dignidad que el dueño de la casa, este ponía un criado para que lavara sus pies. Ahora, por esa razón, Pedro no quería que Jesús lavara sus pies porque Pedro reconocía que Jesús era más digno que él. Y que era ilógico que siendo Jesús con más dignidad, lavara los pies de él, que se consideraba un siervo. Ahora, ¿por qué Jesús le dice que el que está bañado no necesita sino solo lavarse los pies? Porque en el tiempo de Israel, la gente se bañaba en un lugar y luego se trasladaba hacia donde se iba a poner su ropa. Y en ese trayecto, por ser un desierto, se ensuciaban sus pies. Entonces, lo único que iban a hacer era lavarse los pies. Entonces, a eso se estaba refiriendo Jesús. Pero esto tiene un significado espiritual que era lo que el Señor quería enseñar en esta ocasión. Y era que nosotros, como cristianos, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido lavados de nuestros pecados y que en el día a día muchas veces nos ensuciamos con el pecado, con malos pensamientos, con malas acciones, con malos procederes. A lo cual ya no necesitamos una vez más volver a recibir al Señor como nuestro Salvador porque ya lo hicimos. Lo único que necesitamos es limpiarnos los pies. ¿Qué es eso? Es lo que nosotros hacemos a diario cuando oramos. Pedir perdón al Señor por los malos pensamientos, por las malas acciones, por los malos procederes que hemos tenido durante el día. Por eso es importante que nosotros como cristianos oremos todos los días para que nos estemos limpiando continuamente delante de Dios. Así que espero que este breve video te haya sido de ayuda. Que Dios te bendiga.